NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE BOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo número 326 de Naruto Shippuden. Vamos a ver cómo continúa esta historia, vamos a reaccionar. Acompáñenme. ¡Es Sasuke! ¡Es Sasuke! ¡La coche de su madre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sasuke! ¡Uy! ¡Con sus ojos relucientes nuevos! Hay que admitir que lo necesitamos, o sea, tienen que estar, boludo. ¡Con una espadita ahí! ¡Uy! ¡Y su traje no es blanco! ¡Pero es diferente! ¡No! ¡Esperá! ¡Es un estilo nuevo, ¿no? ¿Quién te viste, boludo? ¡Es una moda la concha de tu madre! ¿Sasuke y Karim se abrieron? ¿Tienes una preocupación? ¿Tienes una preocupación? ¿Qué? ¿Sasuke y Karim están viviendo dos personas con la vida? ¡Suscríbete! ¿Ves a la reunión emotiva, boludo? ¿Lo vas a enfrentar? ¡Ale! Boludo, ¿sás que lo ve? Para mí les corta la cabeza en un segundo, boludo Por rompehuevos Yombie, el rey de los simios sabios Esa generiqueada, boludo Yombie Me gusta que me te apoya Uy, cacagod What the fuck, boludo ¿Sabes qué? Gai la va a romper acá ¿Qué? Ah, le rompió el coso No había visto que tenía atrás, pensé que le había pegado Por nada Que amistad, boludo Seguirá, caballро Hebrido ¿No? ¿Cómo es...? war Pero el ingenio no puede controlar el control. Nosotros también tenemos la sensación de los ingenieros. Si lo que se usa, se ve que se ha perdido la pena. ¿Qué? ¿Qué es lo que se dice? Eh, wow, espera. ¡Ay, boludo! ¿Qué? ¿Qué tal estas conversaciones? Típicas conversaciones random en el medio de una guerra. Típicas conversaciones random en el medio de una guerra. En estos dos confío. Confío, confío. No te olvides de que no se vayan a vernos, No sólo a los anteriores, Yo lo que llamaba a los chicos Se los haces que estén muy preparados, Vino a ser un blanco. No me parece que me gusta. Claro. Mira, Me fíjame una vez. Pero no en el segundo capítulo. ¿Qué tal cosa? Hace tres capítulos que estoy esperando por Madara, la concha de su madre. Cómo te hacen desear estos putos, eh? ¡Twilass! B, ¿no? ¿No te pierdas? Se me hagan un brazo, pero si lo hicieras, el Naruto es un maldito. No es así, el Kewi se ha llevado a la chakra de Naruto. ¿Verdad, Kewi? No sé si hay algo que hay que ver. a esto le dijo lo evangelizó a la zorra esa babosa genérica la única babosa es la de zunada de gil a ese es el mono no te voy a decir lo que parece eso ayúdalo zorra se cae mi camión cuando no sé qué decir esa frase queda bien dale zorrita vale ya voy a decir también sí no para hacer que se va a decir que pasó a qué pasó ¡Qué dupla, papá! ¡Maldito mono! ¡Dale, guacho! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 apareció Kakashi y Gai boludo, los sentimientos de los de los bichos boludo, de los bichos estos boludo, este, apareció un mono que se llamaba Son Goku, o sea, épico realmente un capítulo lleno de sentimentalismo de profundidad hacia los bichos, boludo, eran bichos se llamaban así, no? Kurama, Kurama se llama la zorra se llama Kurama, boludo y ahí, y mostraron cuando Madara fue y le dijo, sos solamente una herramienta para mí, no sé qué, verga hubo otro afondo ahí muchachos, por eso hasta acá mi reacción a este capítulo, si les gustó y quieren más, por favor, denles muchos likes a este video, cualquier duda, pregunta, comenten compártanlo, síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden, suscríbanse, muchas gracias por ver y saludos Y saludos y saludos y saludos